Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando a esta sesión informativa. Hoy nos acompaña Joana Torres, ella es directora del área de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y nos va a estar hablando acerca de los convenios que Colfuturo tiene con más de 120 instituciones alrededor del mundo. Bueno, en este punto me gustaría recordarles que estas sesiones que vamos a estar teniendo durante febrero son de temas específicos de la convocatoria. Por ejemplo, mañana vamos a estar hablando acerca del ensayo a las 11 de la mañana, es la sesión informativa. Entonces, si quieren conocer la agenda, saber cuáles van a ser estos temas que vamos a estar tratando, pueden consultar en nuestra página web colfuturo.org o seguirnos en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, estamos siempre publicando el enlace de la sesión que tenemos ese día y también estamos teniendo sesiones informativas con universidades con las que tenemos convenios de el 100% en la matrícula, a propósito del tema de hoy, que son los convenios. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Joana, gracias por acompañarnos en esta sesión. Puedes empezar. Gracias, Carolina. Buenas tardes para todos y gracias por unirse a esta sesión que está enfocada exclusivamente para hablar el tema de los convenios, que es una de las áreas en donde más preguntas recibimos, ya que estos convenios, como mencionaba Carolina, ofrecen descuentos en el valor de la matrícula a las personas que son financiadas por Colfuturo. Entonces, lo que voy a hacer es darles algunos tips y algunas explicaciones relevantes que deben tener en cuenta y la primera es esa. Los beneficios de los convenios son exclusivamente para las personas que son seleccionadas en el proceso de selección de Colfuturo y que posteriormente utilizan el crédito beca para financiar los costos de sus estudios. Adicional a esto, los convenios de cooperación son beneficios adicionales a lo que otorga el crédito beca. Entonces, quienes ya han participado en las charlas informativas del crédito beca han escuchado que Colfuturo financia hasta 50 mil dólares del costo de su programa y si ustedes reciben los beneficios del convenio, serían estos 50 mil dólares más el beneficio que da la universidad en donde ustedes vayan a estudiar y con la que Colfuturo tiene el acuerdo de cooperación. Quiere decir también eso, que si ustedes se ganan una beca en el valor de la matrícula de 15 mil dólares, entonces pueden pedirle a Colfuturo 50 mil dólares y la universidad les dará esos 15 mil dólares a manera de beca. Pregunta frecuente también que recibimos en relación a esto es si esa parte de la matrícula que da la universidad hace parte de lo que ustedes van a tener que reembolsarle a Colfuturo. Entonces, la respuesta es que no, porque estos recursos no salen del presupuesto de Colfuturo, salen directamente de las universidades y son las universidades las que al final deciden si ustedes no vuelven a Colombia o no cumplen con el requisito de permanencia, qué va a suceder con esa plata que ellos les entregaron. Les cuento que la mayoría de veces las universidades no les van a pedir que reembolsen el dinero, sin embargo, también hacemos la salvedad de que al final es una decisión de la universidad hacer plata de ellos directamente para ustedes. Colfuturo, como mencionábamos, también tiene más de 124 convenios de cooperación y permanentemente estamos firmando nuevas alianzas. Por ejemplo, hoy firmamos un convenio con ESCP Business School, que es una escuela de negocios muy reconocida en rankings como el Financial Time y este convenio da una beca del 100% para un estudiante que vaya a un programa específico y a otros estudiantes otro valor adicional. Entonces voy a compartirles la página web de Colfuturo para poder ser más detallista en esto y explicarles mejor cómo funciona. Entonces, quienes quieren conocer los convenios, lo único que deben hacer es ingresar a www.colfuturo.org y en nuestra página de inicio van a encontrar una sección que se llama becas. Cuando ustedes ingresan aquí, lo que van a encontrar es la información de los 124 convenios, más la posibilidad de hacer algunos filtros para realizar las consultas de lo que a ustedes les interesa. Estos filtros, pues como mencionaba, puede ser si ustedes quieren ir a Australia, entonces cuando dan el filtro de Australia, lo que va a hacer es traerles los acuerdos que tenemos en este país, en este caso son 13 y les van a mostrar las universidades con las cuales está el acuerdo. Importante que sepan que cada convenio es diferente, es decir, la universidad nos dice como yo quiero darle en este caso un descuento del 20% en el valor de la matrícula a todos los beneficiarios de Colfuturo. Cuando ustedes ven que dice todos los beneficiarios de Colfuturo, lo que significa es que cualquier persona que sea financiada por Colfuturo y que vaya a la universidad Australian National University va a recibir un descuento del 20% en el valor de la matrícula. Hay otros convenios que sí son específicos en la cantidad de descuentos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este, dice descuento del 50% para dos estudiantes admitidos en X programa. Cuando Colfuturo hace la selección y supongamos que en este caso hay más de dos personas que van a estudiar en esta universidad, lo que nosotros vamos a hacer es decirle a la universidad todas las personas que Colfuturo seleccionó y ellos de esa lista, ellos van a elegir a cuáles dos les dan la beca, porque aquí, a diferencia del convenio anterior, aquí sí hay un número específico de descuentos o de apoyos que ellos quieren otorgar. Entonces, es muy importante que ustedes hagan el ejercicio de visitar este sitio, ver las universidades y ver específicamente qué menciona cada uno de los acuerdos. Una ventaja adicional a esto es que Colfuturo es transparente en todo lo que se realiza en cuanto a los beneficiarios y aquí la transparencia es que ustedes pueden ingresar y ver exactamente el convenio que se firmó, qué fue lo que se estableció y en algunos casos hay unas condiciones adicionales. Entonces, cuando hay condiciones adicionales, pues ustedes van a encontrar esto dentro de la página en donde se hace referencia al convenio. Sobre los filtros, también les quiero mostrar este filtro que es muy importante y que puede ser el que más interés genere y es el filtro del porcentaje del apoyo. Entonces, como cada convenio es distinto, van a encontrar que hay unos rangos de beneficio. Yo, en este caso, quiero mostrarles las becas del 100%, que nuevamente, para quienes se vieron un poco más tarde, lo que significa esta beca del 100% es que la universidad se compromete a dar el 100% del valor de la matrícula y los recursos de Colfuturo ustedes los pueden utilizar para su manutención, para el tiquete, es decir, para lo que no les está dando la universidad a manera de beca. Pueden pedir los 50 mil dólares totales o el otro escenario es que si ustedes con esta beca ya no necesitan 50 mil, sino que ahora solo necesitan 30 mil, pues solamente se endeudan en los 30 mil que necesitan. Pero muy importante aquí que recuerden que no se reducen los 50 mil dólares, es decir, si ustedes quieren los 50 mil dólares, también tienen acceso a eso, más el descuento que les da la universidad. Voy a volver al convenio que firmamos el día de hoy, que seguramente lo van a ver mucho en redes porque adicionalmente el jueves van a hacer un masterclass para los estudiantes que estén interesados. Entonces, este convenio me sirve para explicarles por qué es el caso de los acuerdos en donde adicional al 100% hay otros descuentos adicionales. Entonces, aquí, por ejemplo, este convenio lo que estableció es que es una beca del 100% en el valor de la matrícula para alguien que vaya al MSC en Digital Project Management and Consulting y hace también referencia a que adicionalmente quienes vayan a hacer el master en Real Estate, tres personas van a tener 35% en el valor de la matrícula de descuento. Los que vayan al master en Hospitality and Tourist Management van a tener tres personas un descuento de 35% en el valor de la matrícula. Y al final, pues como se dan cuenta, cada uno, cada convenio es distinto. Entonces, pueden hacer el filtro por el descuento, por el país o el otro escenario, si ustedes ya saben a dónde quieren ir a estudiar. Entonces, vamos a suponer que yo ya tengo claro que la universidad en la que quiero hacer mi posgrado o en la que estoy interesada a ver si Colfuturo tiene un convenio o no, es con el, busquemos una que no tenga beca del 100%, por ejemplo, con, bueno, voy a hacer con Georgetown porque que tenemos descuento para quienes van a estudiar en dos facultades diferentes. Por eso también me parece esta una buena idea. Aquí ustedes van a encontrar que Colfuturo tiene tres convenios con Georgetown, pero los tres son con facultades diferentes. Entonces, cada facultad da un beneficio diferente. Por ejemplo, la facultad de Derecho da tres becas del 33% en el valor de la matrícula, la facultad de Public Policy da 15 mil dólares en el descuento de la matrícula y la facultad de Negocios da 25 mil dólares en el valor de la matrícula. Si se dan cuenta, son cantidades muy generosas. Es decir, adicional a los 50 mil dólares que da Colfuturo, en este caso, esta universidad les va a dar 25 mil dólares más. Por eso la importancia de que ustedes se documenten y conozcan más sobre los acuerdos de cooperación. Un convenio que frecuentemente nos hacen preguntas es sobre el convenio de DAD que tenemos, que es para quienes van a estudiar en Alemania. Entonces, este convenio tiene muchos detalles. Aquí está la descripción corta de ese convenio, pero acá en vez de estar el acuerdo que firmamos, ustedes lo que van a encontrar es el instructivo para quienes se quieren postular al convenio con el DAD, que nuevamente es para Alemania. No voy a profundizar en este webinar sobre el convenio con el DAD, pero sí contarles que el miércoles a las 4 de la tarde vamos a tener una sesión nuevamente con el DAD en donde vamos a explicar detalladamente en qué consiste este acuerdo de cooperación. Finalmente, antes de pasar a las preguntas, les quiero nuevamente hacer referencia a los convenios en donde se establece que es para una cantidad específica de estudiantes. Voy a volver al de Georgetown, que es un convenio que usamos bastante, o sea, que bastantes personas se postulan a hacer el LLM en Georgetown. Aquí la referencia importante es que si ustedes quieren tener acceso a este beneficio del 33%, es importante que cuando se postulen a Colfuturo, lo hagan con esta universidad y con el programa en el que ustedes están interesados, porque al hacer la selección Colfuturo, inmediatamente salen los resultados a mediados de mayo, nosotros le enviamos a la universidad la lista de los estudiantes que se postularon a Colfuturo con este programa, y de esa lista es de donde ellos van a escoger a los tres beneficiarios. Si ustedes posteriormente, supongamos, se postularon con Harvard y después dicen, no, ahora voy a ir a Georgetown, ya no podrán entrar a esa lista, porque ustedes no habían puesto como prioridad a esa universidad y obviamente la universidad quiere reconocer a quienes la habían elegido como primera opción y por ello van a escoger los tres beneficiarios de estos que inicialmente ya sabían desde el principio que querían ir a Georgetown. Entonces, esto es la generalidad, voy a abrir el espacio para las preguntas, por favor envíen todas las inquietudes que tengan a la sección de preguntas y respuestas y Carolina y yo las vamos a ir resolviendo. Bueno, la primera pregunta, que es una pregunta que muy frecuente recibimos, es ¿cuáles son los pasos que debe hacer una persona para recibir o para ser elegible para los beneficios del convenio? No deben hacer nada en especial, únicamente asegurarse de que postulan a Colfuturo con esa universidad en la cual están interesados. No hay que marcar ninguna casilla, a excepción del DAD, el DAD es un convenio especial y por eso tenemos la sesión el miércoles con ellos, pero el resto de los convenios sencillamente con que ustedes llenen su formulario, una vez nosotros anunciamos el resultado del proceso de selección, el sistema automáticamente va a filtrar la universidad y si aplica la facultad, la facultad de las personas que fueron elegidas para estudiar allí. Entonces, por eso es que ustedes no tienen que hacer nada más, no tienen que marcar, no tienen que hacer absolutamente nada. Bueno, Ana María nos pregunta, o ella quiere saber un poco más acerca del convenio con la Universidad de John Hopping en Suecia. Bueno, nuevamente la idea aquí no es como hablar específicamente de cada convenio, sin embargo para hacer el repaso de cómo funciona este tema vamos a buscar lo que dice ese convenio. Entonces, ese convenio, ¿qué es? Yo, ay, lo estoy escribiendo, bueno, miremoslo por Suecia que es el país en donde está. Ah, no, ya sé por qué no funciona. Bueno, entonces, volviendo a la explicación, el convenio lo que dice es que una persona que sea seleccionada por Colfuturo va a tener la posibilidad de recibir un descuento en el valor de su matrícula de 60%. Si las personas que son seleccionadas por John Hopping, una vez sale el anuncio de la selección en mayo, nosotros vamos a enviarle a John Hopping el nombre de todos esos estudiantes que fueron seleccionados y ellos, y es John Hopping, van a elegir a uno de los estudiantes que Colfuturo seleccionó y posteriormente financie para que reciba el descuento del 60%. Quiero hacer énfasis en eso y es que el hecho de ganarse el crédito de Colfuturo y el convenio no significa que ustedes no deban usar el crédito beca, porque la razón por la cual las universidades hacen estos acuerdos es porque tienen la tranquilidad y la seguridad de que Colfuturo va a financiar lo que no da la universidad. Entonces, es indispensable tres cosas, que se postulen a Colfuturo con la universidad, en este caso, en donde hay la reducción y el número es establecido, una persona. Lo segundo es que después de que sean seleccionados, legalicen el crédito beca y reciban la financiación de parte de Colfuturo. Gracias. Daniel Felipe nos pregunta, él pone un ejemplo muy puntual y dice, en el convenio con Sciences Po Paris, dice que los cinco beneficiarios por dicho convenio son elegidos por Colfuturo. En este caso, Colfuturo manda igualmente la lista a la universidad o hace una selección por aparte. Y a eso también me gustaría agregar, ¿cómo se lleva a cabo la selección de las personas que son de las becas limitadas? Bueno, vamos a dividir la respuesta en dos partes. Voy a empezar respondiendo lo que nos pregunta el estudiante y es cuando el convenio dice que Colfuturo decidirá quiénes dan la beca. Nosotros lo que hacemos es, uno, mirar entre todas las personas seleccionadas quiénes fueron los que tuvieron el mejor promedio en la competencia con Colfuturo. Es decir, le vamos a dar prioridad a la excelencia académica. Adicional a eso, cuando nosotros le decimos a la universidad, le pedimos a la universidad que lo valide, porque a veces la universidad, en la postulación del candidato, encuentra que hay otros elementos importantes. Entonces, nosotros inicialmente siempre lo que queremos es darles una propuesta y que ellos validen lo que está sugiriendo Colfuturo. Si definitivamente ellos dicen, como no queremos validar nada de nuestra parte y que sea Colfuturo quien tome la decisión, en esos casos vamos a hacerlo de acuerdo a la calidad académica de los candidatos. En algunos casos miramos elementos como la ciudad de procedencia de la región, por ejemplo. Entonces, si tenemos dos candidatos que son igual, uno viene de Bogotá y otro viene de Chocó, vamos a darle prioridad a la persona de Chocó. Entonces, eso también digamos que cuando hay una competencia en igualdad de condiciones, la región de origen puede ser un elemento que defina a quién vamos a proponer. Y la otra parte de la pregunta era, se me olvidó cuál era la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo en general es ese proceso de selección? Pero creo que ya quedó claro. Sí, es claro. Y también les cuento que Colfuturo cuando les envía los resultados a la universidad, algunas universidades nos piden ver cuál fue el orden de la lista, o sea, quiénes tuvieron los ponderados más altos. En general, cuando ustedes vean los convenios, se van a dar cuenta que casi todos la selección está basada en excelencia académica. Entonces, van a mirar su promedio del pregrado, si ustedes han tenido becas, si han tenido reconocimientos, si han trabajado en comunidades y si su trabajo con comunidades ha estado desarrollado, digamos que en ese ámbito de la parte universidad, academia, para que ellos definan los beneficiarios. Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Jenny, ella dice que vio que EIT InnoEnergy, bueno, que con esta institución, todos los estudiantes beneficiarios de Colfuturo obtienen un descuento de 5 mil euros en el valor de la matrícula. Entonces, ella quiere saber si en ese caso debe descontar de una vez ese valor en el presupuesto y si lo puede distribuir ese monto en otros rubros que financia Colfuturo. Sí, si el convenio dice que es para todos los beneficiarios de Colfuturo, lo puede reducir cuando esté haciendo el presupuesto. Es el único escenario en el que ustedes pueden saber con seguridad que van a tener ese descuento. Si el convenio dice para uno o para dos estudiantes seleccionados por Colfuturo, en ese caso no lo deben poner en el presupuesto porque ustedes no saben si se van a ganar o no ese descuento. Entonces, es mejor que no lo tengan en cuenta y piensen que no se lo van a ganar. Si posterior a la selección se lo ganan, lo que va a pasar es que cuando nos reunamos a hacer la cita de presupuesto y revisar el presupuesto que ustedes están pidiendo, en ese caso vamos a poder redistribuir los recursos y lo que ustedes hayan puesto para la matrícula, que ahora se van a ganar por la beca, lo puedan poner en otro rubro como la manutención, los tiquetes o los libros. Ok, gracias. Bueno, en este punto me gustaría recordarles o informarles a quienes no saben que en esta sesión solo estamos hablando de los convenios. Si requieren información general del programa Crédito Beca, tenemos charlas informativas en febrero, van a ser todos los viernes a las 8 de la mañana y el sábado 12 de febrero a las 9 y 30, igualmente por la página web colfuturo.org, pueden hacer el registro o el mismo día del evento, a la misma hora se conectan y van a encontrar un banner con el link de acceso a Zoom. Entonces, bueno, vamos a responder una pregunta general que es de Wendy. Ella quiere saber si solo se puede postular con una universidad. Sí, solo se puede postular con una universidad. Cuando llene el formulario va a haber la universidad con la cual quiere competir, le van a hacer una pregunta sobre otras universidades a las que se está postulando, pero esas otras universidades no las vamos a ver ni las vamos a analizar dentro de la selección. Bueno, Enrique pregunta, ¿cómo se llama la universidad con la que hicieron el convenio el día de hoy y en qué ciudad queda? La escuela se llama ESCP, ahora lo vamos a escribir en el chat, y la universidad tiene diferentes sedes. Entonces, nuestro convenio está firmado con el campus de Madrid, sin embargo, ellos tienen programas en donde pueden rotar por diferentes campus y en ese caso podrían tener el descuento, aunque no estén todo el tiempo en Madrid. Y pues aprovecho también ya que preguntaron por este, el jueves va a haber una masterclass que van a hacer ellos, la información la mandamos hoy o la vamos a mandar hoy en un boletín para que ustedes puedan registrarse si están interesados en participar en esa sesión. Bueno, gracias. Y bueno, esta es una muy buena pregunta de Paula. Ella quiere saber si por ser parte del semillero de talentos, eso le da puntos para aplicar a un convenio o qué influencia tiene esto. Bueno, hay cuatro convenios en donde se establece que el beneficio es específicamente para estudiantes del semillero de talentos. Si ella va a alguno de estos convenios, pues va a tener la prioridad porque está dentro de lo que pide el convenio, pero si es un convenio que no hace referencia al semillero de talentos, compite en igualdad de condiciones al resto de los candidatos. Bueno, Gerson nos dice que entró a una universidad similar de mejor ranking sin convenio o con una universidad con convenio con Colfuturo con un ranking más bajo, que cuál sería la mejor opción. Entonces nos está pidiendo una sugerencia de cuál elegir. Bueno, una cosa, no les podemos dar sugerencias, pero lo que sí les puedo decir es que Colfuturo cuando está haciendo la selección, no tienen cuenta si ustedes van a una universidad con la que tengamos convenio o no. Entonces, en ese caso, lo que ustedes deben hacer es postularse con la universidad que les va a dar más puntos en la selección y la que más les conviene. Eso no implica, aquí pues, aunque no es el tema de los cambios de programa, no implica que si ustedes son seleccionados, por ejemplo, con Harvard y después nos dicen que se quieren ir a una universidad estatal chiquitica, les vamos a decir que sí. O sea, la idea es que las universidades a las que ustedes se están postulando por su cuenta todas sean de similar calidad, de tal forma que como en Colfuturo solo los elegimos compitiendo con una universidad, si después esa universidad o no los admite o ustedes consiguen una universidad que les da una beca o por alguna razón se quieren ir a otra universidad diferente a la que Colfuturo usó para seleccionarlos, nosotros vamos a probar el cambio únicamente si los programas son de calidad igual o similar. Entonces, eso es algo que tienen que prestarle mucha atención porque es un error común de los estudiantes pensar que después se pueden cambiar a cualquier universidad. Siempre va a haber un filtro en donde vamos a validar que la calidad académica se mantenga. Y cierro haciendo énfasis otra vez en que el hecho de que vayan a una universidad con convenio no implica que tengan más puntos en la selección. David nos pregunta si los convenios se refieren a las universidades a las que se puede aplicar, es decir, que si hay una lista de universidades para el crédito beca de Colfuturo. Bueno, iba a mencionar eso ahorita en todo lo que hablé, pero ya había dicho mucho y sí, ahí la respuesta es Colfuturo. Ustedes se pueden postular a cualquier universidad, cualquier país en el mundo, cualquier programa, no necesariamente a las que Colfuturo está diciendo con la que tiene convenios. Es decir, el hecho de ir a una universidad con convenio, como mencionaba anteriormente, no da puntos adicionales. No tienen que ir a una universidad con la que Colfuturo tiene convenio. No pueden elegir cualquier universidad en el mundo, pero recuerden siempre que ustedes van a estar compitiendo. Acá voy a hacer nuevamente referencia a lo que decía Carolina de las charlas informativas del programa Crédito Beca, que son todos los viernes a las 8 de la mañana y el sábado, creo que es el 12 de febrero a las 9 y 30 de la mañana. Es muy importante que quienes no han participado en esa charla lo hagan, porque es importante que ustedes sepan a qué se están comprometiendo, qué es lo que les da Colfuturo, cómo los va a seleccionar Colfuturo. Esa charla realmente es el eje principal para que ustedes sepan si Colfuturo es una buena opción o no, y después no se lleven sorpresas cuando sepan que el crédito eran dólares, que la cuota del crédito va a estar en dólares, que es normalmente pues lo que los estudiantes más dicen yo no sabía. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta de Wendy. Ella dice, ¿podemos postularnos al convenio aunque no hayamos realizado los exámenes de acreditación del idioma? Sí, sí se pueden postular. Recuerden que no es un requisito para postularse a Colfuturo tener la carta de admisión o tener ya el nivel de idioma que está pidiendo el programa. Entonces, no hay ningún problema que se postulen, todavía no tengan la admisión. Obviamente, si la universidad después les va a dar el descuento, ahí sí van a tener que entregar el soporte al idioma, pero no es un requisito para antes del 28 de febrero, que es cuando cierra nuestra convocatoria. Paula nos pregunta si una vez seleccionada la persona necesita un cambio de programa a una universidad que tiene convenio, ¿puede acceder al convenio? Porque ella nos dice que está entre dos universidades. Solo puede acceder al convenio si el convenio establece que el descuento es para todos los beneficiarios de Colfuturo. Ahí no va a haber ningún problema con que se haya postulado en una universidad y después diga que se quiere ir a otra. Si pasa el filtro que les mencionaba anteriormente de validación, que la calidad de los programas es igual o mejor al que usaron para ser seleccionados. Entonces, sí puede pasar. El problema es cuando el convenio dice para un beneficiario, para dos beneficiarios. Ahí sí es problema porque ustedes van a pasar una competencia después de la de Colfuturo. Es decir, después de la selección de Colfuturo, ustedes van a segunda selección por parte de la universidad. Si hay más de dos personas, si el convenio dice dos personas y seleccionamos cuatro, pues ahí entre los cuatro la universidad dice a cuáles dos les va a dar el beneficio. Ya, qué pena, se me silenció el micrófono. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. Ángela nos pregunta si, bueno, ella dice que el convenio con EDEC dice que es para los dos primeros beneficiarios en confirmar la admisión y que hay un 30% de descuento. Ella quiere saber cómo se sabe quiénes fueron esas dos personas que son las dos primeras en confirmar la admisión. O sea, nosotros, ¿cómo sabemos eso? Colfuturo no lo sabe. Quien lo va a saber es EDEC. Cuando nosotros mandemos la lista de las personas seleccionadas, ellos van a mirar en su sistema quienes ya tienen la confirmación, o sea, quienes ya aceptaron la plaza y ya están en el proceso en firme. Y si hay más de dos personas, pues elegirán de esos que ya están en el proceso, que ya hicieron la aceptación con ellos, a quienes les dan el descuento. Muchas gracias. Bueno, Camilo nos pregunta, ¿se debe hacer la inscripción primero en la universidad para ser admitido y luego a Colfuturo? ¿O es posible postularse sin estar admitido? Sí, ya hemos mencionado eso. No es un requisito estar admitido ni haber hecho el proceso con la universidad para poder postularse a crédito de cada Colfuturo. De hecho, si ustedes son seleccionados como beneficiarios de Colfuturo, van a tener dos años para hacer uso de los recursos. Es decir, alguien que seleccionemos en el 2022, si no logra la admisión este año, va a tener 2023 y 2024 para poder empezar su programa. Gracias. Bueno, Kathleen nos pregunta, ¿cómo funcionan las becas del 100% en la matrícula que otorgan las universidades a los semilleros? Por ejemplo, en el caso de UCL, sobre todo en temas de tiempo. ¿En qué momento me entero? Voy a terminarlo porque es larga. ¿En qué momento me entero si me fue otorgada la beca y cómo fluye el presupuesto que pida Colfuturo y el proceso? Ella dice que está dispuesta a tomar el crédito beca únicamente si se le otorga esta beca del 100% y pedir el crédito para los gastos de manutención. Bueno, varias cosas relacionadas a eso. Uno es que las respuestas de las universidades varían de una a otra. Hay unas que son muy rápidas y nos están contestando en junio. Hay otras que se demoran mucho y nos están contestando en agosto, finales de agosto. Y la razón es porque los procesos de admisión de ellos todavía están abiertos o los estudiantes todavía no han mandado las confirmaciones. Entonces, ellos esperan un poco a tener ya definido y que sea claro quiénes van a empezar en ese semestre. Ahí también aprovecho para decir que si alguien se postula este año y se gana la beca del 100%, tienen que empezar a estudiar este año. Es decir, ahí no puede posponer el inicio de los estudios porque las universidades funcionan por presupuestos anuales. Entonces, no puede pasar que ellos tengan la persona del 2022 y en el 2023 tengan el que no empezó en el 2022 y va a empezar en el 2023. Entonces, eso es súper clave. Si se llegaran a ganar la beca del 100%, tienen que empezar el año en que son seleccionados. En este caso, en el 2022. Por otra parte, las personas que hacen parte del semillero en este convenio, pues en general los que tenemos en el Reino Unido, que es en donde están las de los semilleros, nosotros hacemos, ellos nos piden unos perfiles de los estudiantes. Las personas del semillero de talentos hacen esos perfiles. Nosotros se los enviamos a las universidades y las universidades de allí eligen a quiénes todos les van a dar la beca. Obviamente, energía positiva, ojalá se la ganen, pero no piensen que siempre se la van a ganar porque por esas becas compiten más de 30 personas. Es decir, es una competencia muy difícil. Usualmente en esa decisión las universidades miran el tema académico, miran la región de origen, miran la universidad de la cual ustedes se graduaron, miran también el impacto social que ustedes han tenido en su comunidad. Entonces, por ejemplo, ellos miran si ustedes han hecho trabajo voluntario o si han trabajado con su comunidad local. Entonces, son muchas las condiciones que ellos evalúan para otorgar esa beca del 100%. Y nuevamente, el tiempo de respuesta de la universidad es distinto. O sea, no tenemos como una fecha fija para la cual ellos contesten porque cada universidad lo maneja diferente. Y a eso también, si las personas se postulan, todas las personas, por ejemplo, que van para UCL, a las dos personas que te ganan la beca, pues van a ser notificadas. ¿Las demás personas también serían notificadas o cómo saben si finalmente no se la ganan? Sí, nosotros una vez ustedes, perdón, nosotros una vez recibimos las respuestas de las universidades, lo que hacemos es le mandamos un email a todos los estudiantes que van a esa universidad para que sepan si se ganaron algo, qué se ganaron, quiénes se lo ganaron y ya también sepan si lo tienen que descartar porque la universidad tomó la decisión y ustedes no fueron los beneficiarios, si es el caso. Bueno, nos preguntan, si ya me gané una beca de la universidad, ¿aún tengo posibilidad de ganarme la beca otorgada por el convenio? No, usualmente los convenios no son acumulables, las universidades lo que establecen es que dan el descuento que sea más alto. Entonces, por ejemplo, ustedes se ganaron una beca con la universidad del 30% y el convenio con el futuro decía que el descuento era del 25%, entonces la universidad usualmente da el más alto, en este caso sería el 30%. Tatiana nos pregunta, bueno, ella dice, el convenio con la Queensland University of Technology en Australia dice que apoya una maestría en investigación, pero ¿a qué se refiere que sea investigación? Si es la línea o el título o ¿cómo sabe ella que es de investigación? Bueno, eso es muy importante en su proyecto porque hay dos tipos de maestrías, las maestrías profesionalizantes como es un MBA, como es una maestría en finanzas, como es una maestría en derecho, los LLM, y hay otros que son los títulos de investigación, maestrías en investigación, que como su nombre lo indica, ustedes van a investigar. Eso lo saben cuando ustedes están buscando la información del programa en la página web. La maestría va a salir, o sea, dentro del título de la maestría les va a salir Master by Research o Master by Coursework, que es en el caso como lo maneja Australia. Entonces, lo que ella tiene que hacer es ingresar a la página web y ver si su maestría es un Master by Research o Master by Coursework. Bueno, Lisset nos pregunta dónde se pueden ver las grabaciones de las charlas que se han hecho con universidades. Entonces, en nuestro canal de YouTube, ahí agrupamos por listas, tenemos diferentes jornadas. Por ejemplo, ahorita estamos con la jornada de la convocatoria, hablando de temas de la convocatoria, pero también estamos con la jornada de universidades que tienen convenio para becas del 100% en la matrícula. Entonces, si ustedes quisieran ver sesiones anteriores, las pueden ver en estas listas. Y aprovecho también para decirles que esta sesión está siendo grabada, va a ser publicada en YouTube en los próximos tres días hábiles. Y también la vamos a enviar a los correos de las personas que asistieron. Bueno. Nos pregunta Paula, que si nos puede recordar en dónde puede ver la información de los convenios. Bueno, voy a, para responder eso, nuevamente voy a compartir mi pantalla y voy a ir como al principio. Entonces, ingresan a www.colfuturo.org. Posterior a esto, van a la sección en el home, en donde dice becas. Y al dar clic allí, van a encontrar todos los convenios. O sea, pueden ver los 124 convenios. Lo que tienen que hacer es cargar más y empezar a buscar. Sin embargo, es muy extenso hacerlo así. Entonces, lo que les sugiero es que si ustedes ya saben, por ejemplo, que quieren ir a estudiar a Bélgica. Bueno, en Bélgica solo tenemos un convenio. O sea, sería muy poquito. Pero si ustedes saben ya que quieren ir a estudiar a los Países Bajos, pues filtran por país. Y allí les van a salir los siete convenios con los que Colfuturo tiene acuerdo en este país. Nuevamente voy a repetir esto. Y es que no es obligatorio ir a estudiar a una universidad con la que Colfuturo tenga convenios. Ustedes pueden elegir cualquier universidad en el mundo. No es necesario que vayan a una de estas universidades. Estos solamente son apoyos adicionales en caso de que su programa esté en alguna de las universidades con la que nosotros tengamos acuerdo. Wendy nos pregunta qué pasa si somos aceptados en la universidad, pero no somos beneficiarios de Colfuturo. Entonces, cuando la persona es seleccionada recibe el convenio, pero se le informa que va a recibir el convenio. Y posteriormente dice que no va a legalizar el crédito de Colfuturo. ¿Qué pasaría ahí? En ese caso no puede recibir el beneficio del convenio, porque nuevamente, como les mencionaba, los beneficios son para las personas que Colfuturo financia. Entonces, si Colfuturo no te financia, no podrás tener el beneficio de estos acuerdos. Bueno, creo que esas eran todas las preguntas que teníamos por responder sobre los convenios. Hay varias preguntas de en términos generales en qué consiste el crédito beca, cuáles son los requisitos. Entonces, pues los voy a invitar nuevamente a la sesión informativa del programa crédito beca. Son todos los viernes a las 8 de la mañana y el sábado 12 de febrero tenemos una a las 9 y 30. También la invitación es a que estén pendientes de nuestras redes sociales o consulten en nuestra página web colfuturo.org cuál es la agenda que tenemos disponible para febrero de sesiones informativas. Y bueno, Joana, no sé si te gustaría dar un comentario final, un mensaje final. Sí, el comentario es volver a hacer énfasis en lo que mencioné al inicio y es que recuerden que estos beneficios son apoyos adicionales a los que da Colfuturo. Es decir, ustedes pueden hacer uso de los 50 mil dólares que otorga el crédito beca de Colfuturo y adicionarle a eso el apoyo que da la universidad gracias al acuerdo de cooperación que nosotros tenemos. Entonces, es una muy buena opción. Hay descuentos muy generosos, becas del 100%. Mi invitación es a que ingresen, exploren la página, vean estos acuerdos y siempre recuerden que lo importante en el proyecto es tener clara las fuentes de financiación, cuánto me va a valer el programa y empezar a ver diferentes opciones sobre cómo lograr cubrir el costo total de lo que me va a costar estudiar afuera. Bueno, hubo algo que también no olvidé mencionar. Algunas personas nos preguntaron en el chat por convenios específicos, por la descripción del convenio. Entonces, pues no podemos extendernos explicando cada uno de ellos, pero sí en la página web, como Joana estaba mostrando ahorita, colfuturo.org, en la sección de becas. Ahí pueden hacer la búsqueda, filtrar por país o directamente por el nombre de la universidad y ahí encuentran una breve descripción del convenio, el documento del convenio para que puedan leer todos los detalles. Y si tienen dudas adicionales, también nos pueden escribir a nuestro correo yosoyfuturo, arroba colfuturo.org. Bueno, entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que enviaron sus preguntas y gracias, Joana, por toda la información. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde.